PEGI 16 Reglas básicas El siguiente informe puede salvarte la vida. Puedes jugar a Brink de tres formas. El modo campaña narra la guerra civil en ARC. El modo libre permite jugar esas misiones en cualquier orden con ajustes personalizados. Los retos te ayudan a mejorar tus habilidades en escenarios diseñados para ello. Obtendrás puntos de experiencia por tus éxitos, como completar objetivos o ayudar a tus compañeros. Así subirás de rango y accederás a nuevos trajes y habilidades. Solo podrás desbloquear nuevas armas y accesorios completando retos. Para vencer, tu equipo debe completar objetivos. Y para ello, debes tener la clase correcta en el momento correcto. Los soldados pueden completar objetivos de destrucción usando explosivos, recargar la munición de los compañeros y lanzar molotovs. Los espías pueden colocar dispositivos de pirateo, disfrazarse de enemigos muertos y detectar minas enemigas ocultas con la mira. Los ingenieros pueden completar objetivos de construcción, colocar minas y mejorar armas. También pueden desactivar minas, explosivos y dispositivos de pirateo. Los médicos pueden mejorar la salud de los aliados y entregar inyecciones reanimadoras a compañeros y objetivos abatidos. Puedes cambiar de clase en un puesto de mando aliado. Cuando se captura un puesto de mando, éste bonifica a tu equipo. Tu visor te avisará cuando tu equipo capture un puesto de mando. El estado del objetivo principal de tu equipo se muestra a la derecha en amarillo. Las tareas secundarias aparecen debajo en azul. Mantén pulsado TAB para acceder a la rueda de objetivos y ver los objetivos disponibles. Elige uno y suelta TAB. Tu nuevo objetivo aparecerá resaltado en el mundo de juego. Una vez alcanzado, deberás interactuar con él durante varios segundos para completar el objetivo. En la parte inferior izquierda, verás tus habilidades especiales y la barra de suministros. Para equipar una habilidad, pulsa la tecla correspondiente. Al usar una habilidad, gastarás un fragmento de la barra de suministros. Ésta se irá recuperando con el tiempo. Tu clase y salud actuales se muestran en la esquina superior izquierda. La salud se regenerará si te alejas del peligro. Si pierdes toda tu salud, quedarás incapacitado. Puedes esperar a un médico o reaparecer cuando el contador llegue a cero. Los médicos lanzan inyecciones que te permitirán recuperarte. ARK es un lugar peligroso, así que es mejor moverse que disparar. Mantente cerca de tus compañeros y juega a los retos para pulir tus habilidades y desbloquear potentes armas. Encontrarás vídeos de entrenamiento más detallados en el dosier, en el menú principal. Sigue estos consejos y ganarás la guerra.